El Caballo El Caballo El Águila El Águila se muere, muere la roca Muere la roca El Águila se muere, muere la roca Olé, olé, muere la roca Mueve la roca, que a mí me gustaría, ole un flaco boca, ole ole un flaco boca Y a la media luna, a la luna llena, tu pelo negro, yo me voy con ella, con ella Mueve la gaviota, con la marea, con la marea, muere la gaviota, con la marea, ole ole, con la marea Con la marea, quiero morir tu brazo, y tu no me vea, ole un flaco y tu no me vea Y a la media luna, a la luna llena, tu pelo negro, yo me voy con ella, con ella Y a la media luna, a la media luna, como muere la liebre, y en la dejeza Y en la dejeza, como muere la liebre, en la dejeza, ole ole, y en la dejeza Y en la dejeza, como muero por fuego, y tu no te enteras, ole ole, y tu no te enteras Y a la media luna, a la luna llena Pero menos que yo me voy con ella, con ella